Hola, 7 se reporta para el familiar de GuitarraViva.com Si les gustó el tutorial de Tengo Tu Love Carlos está preparando ahora el de Te regalo una promesa que es una canción bien sencilla pero con mucho corazón y espero que les guste mucho también y que siga la música Hola amigos, pues tal como os ha dicho 7 hoy os voy a enseñar a tocar su tema Te regalo una promesa y la verdad es que no puedo hacer mejor presentación que la que él ha hecho solo deciros que este tema está incluido en su álbum Mucha Cosa Buena y es un álbum que es muy completo ¿Qué os voy a decir? Para mí 7 y este álbum han sido el descubrimiento musical del año Así que si no lo habéis escuchado, visitad su web y comprad su disco Es buenísimo Ahora os voy a enseñar este tema Te regalo una promesa de 7 Bueno, pues como siempre hacemos vamos a dividir el tema en partes para poder aprenderlo más fácilmente Este tema tiene 3 partes, la intro, la estrofa y el estribillo Así que yo te voy a enseñar los acordes de cada parte y te voy a enseñar también el ritmo Ahora vamos con la intro Los acordes que hace la intro son Si Re sostenido menor Mi Y si Como te he dado cuenta son acordes con cejillas Si aún no te sale muy bien la cejilla pues busca porque yo tengo un tutorial donde explico los trucos para que te salga bien la cejilla Entonces, ahora tenemos que aprender el ritmo Mira, esto sonaría así Mira ¿Vale? Pues este ritmo es más fácil de lo que parece Mira, tenemos que hacer así Primero vamos a dar con el pulgar Después tiramos Paramos Dando un golpe así Que yo lo doy con esto Y volvemos a tirar Con lo que tenemos Pulgar Tira Para Tira Entonces Te lo voy a hacer despacito Y siempre es igual Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es tocar Lo que sería la intro Con este ritmo ya Primero despacito Recuerda los acordes de la intro Si Re sostenido menor Mi Y otra vez si Entonces tenemos Bien, ¿no? Y ahora Ya para darle el toque Para que sea exactamente igual que el tema Solamente en el sí El segundo pulgar que damos Lo damos en la quinta cuerda ¿Vale? Porque los pulgares que damos Siempre lo damos en la tónica del acorde Por ejemplo Aquí En el re Lo damos, fíjate En la quinta cuerda Todos los que están aquí A partir de la quinta cuerda En la quinta cuerda En la quinta cuerda En mi, etc Entonces Tal como te he dicho Solamente en el sí El primer pulgar En la sexta Y el segundo en la quinta Con lo que tendríamos esto Bien, ¿no? Ahora te lo voy a tocar Un poquito más rápido Que sería más cercano A la velocidad del tema Si no te sales Tienes que practicarlo Tú una y otra vez Bueno, ahora que tenemos la intro Lo que tenemos que aprender Es la estrofa Que es cuando ya empieza a cantar Y aquí tenemos ya una ventaja Porque la primera parte de la estrofa Es como la intro Así que bueno Ya tenemos la mitad de la estrofa Ahora solamente tenemos que añadir Cuatro acordes Esos acordes son Sol sostenido menor Fa sostenido Mi Y sí Bien, ¿no? Y nos quedaría esto Bueno, y llegamos al estribillo Los acordes del estribillo Son Mi Fa sostenido Y sí Se quedan dos compases en sí, ¿vale? Esta es la primera parte del estribillo Y eso que te acabo de enseñar Lo hace dos veces Entonces tendríamos esto Y ahora la segunda parte Es la que hace Mi Fa sostenido Sol sostenido menor Fa sostenido otra vez Mi Y una parada en fa Y ya vuelve a la intro Volvería, repetiría desde el principio ¿Vale? Y bueno La segunda vez que llega el estribillo Ya no hace la parada en fa Sino que se queda en sí Entonces Te lo voy a hacer para que veas Detalladamente como es Música Bueno, pues ya tenemos este tema Te regalo una promesa De 7 En guitarraviva.com Tienes la letra y los acordes Para que puedas tocarlo Pero mi recomendación Es que cojas el tema original Y lo practiques junto a él Junto a 7 Y así, de paso Escuches su disco Porque es muy bueno Es muy recomendable Y tiene muchas cosas buenas Así que nada Desde aquí Quiero mostrar mi agradecimiento A 7 Y a todo el equipo Que trabaja con él Por permitirme hacer este tema Y a vosotros Daros las gracias Por ver este tutorial Recordaros que si os ha gustado el vídeo Le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal de YouTube Y nos veamos allí En guitarraviva.com Mucha cosa buena para todos Música Todas las semanas Subimos nuevos vídeos a Guitarra Viva Así que Suscríbete al canal Y como siempre te digo Si te gusta el vídeo Dale a me gusta Música 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 Gracias.